Exactamente, ¿no? Yo creo que estaba claro, como todos los años, los fujimoristas plantean este tema en los últimos meses. Y bueno, ya algo se cocinaba en las últimas semanas, ¿no? Ahora, Ronald, este asunto, si no lo quieran aceptar, ¿tiene una dimensión que tiene que ver con la salud, con el aspecto humanitario, que se tendría que evaluar con una cantidad de especialistas, que tendrían que dar, suponemos, un diagnóstico claro de lo que tiene el expresidente Fujimori, pero tiene un aspecto político importante. Esa parte, ¿cuánto crees tú que va a influir en la decisión del presidente de Antumala? Bueno, yo espero que tenga el peso que debe tener. En realidad, debe ser menor al estrictamente jurídico. Pero, en fin, estamos en el Perú y uno nunca sabe cuáles son los cálculos políticos de nuestros políticos, ¿no? Ahora, ¿tú crees que cualquiera sea la decisión que tome el presidente de Antumala le va a salir cara? Pero por supuesto, por supuesto que sí, ¿no? Sea porque, bueno, va a ganar la decisión de unos y va a perder la colaboración de otros. Eso es absolutamente claro, ¿no? Bueno, me imagino que dentro del cálculo político es cuánto pierdo, cuánto gana o con quiénes me interesa hacer alianza para lo que pretendo hacer en el futuro, ¿no? Pocos temas polarizan tanto el país como la posibilidad, básicamente cualquier cosa que implique al expresidente Alberto Fujimori. Pongámonos en los escenarios posibles. Si no le da el indulto, se va a pelear con los fujimoristas y probablemente ahí quede. Si le da el indulto, ¿cuáles serían las condiciones bajo las que debieran darse? ¿Qué cosas podría y no podría hacer el expresidente Fujimori? Bueno, mira, yo quisiera plantear el tema en estos términos. A ver. No procede el indulto para Alberto Fujimori Fujimori, ni el común ni el humanitario. Pero desde que el presidente de Antumala no esgrimió ese argumento, está clarísimo que no lo va a considerar. Porque hubiera dicho, no se lo voy porque no procede y ya está. Si el presidente está pensando en concedérselo o no, ese es un tema político que no necesariamente tiene una correspondencia con los tratados internacionales y la Constitución. De acuerdo, Ronald. Específicanos para que las personas que no están tan empapadas el tema lo puedan comprender. ¿Por qué no procede a tu criterio? El presidente tiene la atribución de conceder indulto, sí, por supuesto, claro. Pero ese poder no es absoluto ni ilimitado. Ya el Tribunal Constitucional ha dicho, por lo menos, que no puede ser una decisión arbitraria, sino que tiene que estar razonada. Por lo segundo, los tratados internacionales forman parte del Estado peruano. Y la Convención Americana, según la interpretación que ha hecho la Corte Interamericana, no permite el indulto y no hace diferencia entre el indulto común o el indulto humanitario a los autores de graves crímenes, a los derechos humanos y a los crímenes de lesa humanidad. Y a nivel interno existe una ley, la 28.760, que fue aprobada con el apoyo de los jujimoristas, que también prohíbe la concesión del indulto a los condenados por secuestro. Entonces, eso está claro. O sea, hay un obstáculo legal. Ahora, si políticamente uno va a hacer, va a saltarse la ley, bueno, ahí también está incurriendo en responsabilidades de tipo político y, por cierto, en algún momento también de naturaleza penal, ¿no? Ajá. ¿Qué pasaría, qué nos pasaría o qué le podría pasar al presidente hoy en tu mala? Porque esta es una decisión de él, además. A ver, si se concede... Si se concede... Siguiendo mi razonamiento, ¿no? De acuerdo. Si se concede un indulto que no corresponde, es evidente que lo que corresponde es judicializar el caso y cuestionar, mediante una acción ante el Poder Judicial, el indulto específicamente concedido, ¿no? El cual puede llegar al Tribunal Constitucional y de no ser amparado, evidentemente volvería al sistema interamericano de derechos humanos, ¿no? ¿Cómo debemos interpretar una postura como la del doctor César San Martín, que además hay que decir lo que es difícil su posición también, porque él fue el que metió a la cárcel, Alberto Fujimori, cuando dice que el Poder Judicial no va a intervenir en la decisión del presidente, no va a interferir. Es que el indulto es una potestad del presidente de la República, no del Poder Judicial. Los jueces no van a decir absolutamente nada respecto de si procede o no procede, si es que le va a conceder o no le va a conceder. Pero una vez concedido o denegado, evidentemente, esa decisión del presidente puede ser judicializada y allí el Poder Judicial va a tener que pronunciarse. No se trata de un tema de que quiero o no quiero, acepto o no acepto, sino frente a una disputa legal, evidentemente el Poder Judicial va a tener que dirimirla, ¿no? De acuerdo, Ronald. Y una vez, para entender los plazos, o sea, el presidente se puede tomar el tiempo, supongo que quiera, para determinar cuándo, si le da, no le da y cómo le da el indulto al expresidente Fujimori. Una vez que se le otorga el indulto, todo este proceso legal lo tendría que, de reclamos ante el Poder Judicial, al Tribunal Constitucional, ¿lo harían mientras él está libre? Libre, por supuesto, ¿no? Libre. Ahora, la misma concesión de, una vez presentada la solitud de indulto humanitario, este asunto puede resolverse en un par de días o puede resolverse hacia fin de año, ¿no? Evidentemente hay unos trámites que están establecidos, hay una comisión de gracias presidenciales que tienen que evaluar, analizar, revisar médicamente al solicitante, en este caso Alberto Fujimori Fujimori, ver si cumple las condiciones y hacer una propuesta al presidente de la República de concesión o de no concesión. Finalmente, es una decisión enteramente política que le corresponde al presidente Ollantumala. Nadie más que Ollantumala va a decidir si le corresponde o no. Para simplemente traerlo a colación, porque creo que es el último caso que sonó mucho, que fue el caso del señor Crucillat, en el que el presidente Alan García cambió de opinión, ese fue un hecho bastante irregular. Se decía que una vez que se le había otorgado el indulto, el señor Crucillat tenía que quedarse libre. Por eso, en el caso de Fujimori no es igual. ¿Sí se puede volver a revocar el indulto y meterlo en la cárcel según lo que tú estás explicando? Yo creo que sí, porque aquí incluso no estaríamos hablando de que en una eventual liberación por indulto, el propio presidente es el que deja sin efecto su resolución, sino que va a ser el Poder Judicial quien va a tener que pronunciarse y eventualmente podría declarar que esa decisión es contraria a la Constitución y a los tratados internacionales. Y en ese caso, sería el Poder Judicial quien ordenaría dejar sin efecto el indulto y por lo tanto que vuelva al centro penitenciario Alberto Fujimori. Creo que hay opiniones discrepantes al respecto. ¿Esto puede llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Pero por supuesto, claro que sí. Aquí hay dos situaciones que son distintas. El tema de que si procede o no el indulto para Alberto Fujimori y otra cosa muy distinta es de si una persona, cualquiera que sea, debe morir en la cárcel. Evidentemente, ninguna persona debe morir en la cárcel. Pero hay que encontrar una solución jurídica para el tema. Yo creo que hay crímenes que son imperdonables y los cometidos por Alberto Fujimori lo son. Pero esto no significa que en una circunstancia que no se presenta ahora hay que dejar morir al expresidente en la cárcel. Eso de ninguna manera. Te pregunto ya a nivel personal, no como análisis, sino un análisis jurídico, sino un análisis personal. Dado las características del gobierno del expresidente Ollantumala, ¿cuál es tu apuesta? ¿Se lo da o no se lo da? Yo espero que no. ¿Esperas que no? ¿Pero no estás muy confiado? Pero espero, solo espero. De acuerdo. De acuerdo, Ronald. Muchísimas gracias por estas aclaraciones de puntos fundamentales.